¡Hola! Soy yo de nuevo. He estado pensando acerca de la idea del Draw With Me en Discord. Así que he decidido hacerla el próximo viernes 18 de noviembre. Para aquellos que quieran unirse al Discord, dejaré el enlace en la descripción. La gracia con esta actividad es poder llegar a conocernos un poco mejor. Y no solo eso, sino que también poder librarnos un poco de la censura que la plataforma morada y roja nos dan a tener en cuenta cada directo. No me alargaré más con el diálogo de este video. Realmente solamente es para avisar que el próximo viernes 18 de noviembre de 2022 voy a estar en un canal público en mi Discord. Para que los que quieran unirse puedan unirse y dibujar conmigo. Sin mucho más que añadir, los dejo con mi personaje original al que decidí llamar Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!